Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy quería hablarles sobre los juegos gratis que va a estar entregando Epic Store que por si no saben, Epic Store va a estar regalando a partir de mañana un juego exclusivo cada día hasta el fin de año es decir, va a regalar 15 juegos a partir del 17, es decir, mañana se filtró una lista de los juegos y ahora las vamos a repasar, los juegos que estarían regalando en teoría no se sabe, no está confirmado, puede ser fake, pero lo que sí se sabe es que va a regalar juegos la lista es esta, son altos juegos, Dying Light, Resident Evil 7, The Witcher 3, Mass Effect Andromeda Assassin's Creed Origins, Metal Gear 5, Devil Within 2, Far Cry 5, Fallout 4, Borderlands 3, un juego que salió el año pasado en septiembre Monster Hunter Wars, que acá es donde yo empiezo a dudar porque pusimos Wars con S, pero bueno Dragon Age Inquisition, Horizon Zero Dawn, Ghost Recon Breakpoint y Hitman 2, que lo estuve jugando hace poco en mi Twitch les dejo acá el Twitch, no sé, acá, sí, les dejo mi Twitch para que vayan y me miren cuando estoy en vivo lo estoy jugando, es bastante buen juego, pero hay cosas que dudo sobre este este supuestamente leak de los juegos que van a estar regalando y es principalmente Metal Gear Solid V que es de Konami y en la tienda de Epic Store no hay absolutamente nada de Konami ni siquiera podés comprar Metal Gear, nada así que me parece raro, a no ser que hagan justo un negocio pero regalar Metal Gear Solid V en una plataforma en la que el juego ni siquiera está, me parece raro después también lo de Monster Hunter Wars que en realidad es Monster Hunter War es como, qué sé yo, no es muy confiable esto de momento se cree que son estos mañana ya nos vamos a enterar si entregan Dying Light ya está, ya está, empezamos a pensar que esta lista es real y se puede soñar ok, ¿qué tenemos que hacer para reclamar el juego? bueno, muy simple, se van a la página epicgames.com y se crean una cuenta si no tienen, si tienen, ya directamente van a la aplicación y lo reclaman en el Store pero si no tienen, primero se hacen una cuenta acá, se bajan la aplicación y una vez que se bajan la aplicación tienen acá Inicio, Store, van a Store y acá en esta parte más abajo dice Juegos Gratuitos tienen actualmente dos juegos, reclámenlos si quieren y acá, como pueden ver 19 horas faltan para que mañana entreguen el juego van a estar entregando, como dije 15 juegos los últimos 15 días del año aprovechen sobre todo porque son gratis y en esta época estas aplicaciones como Steam y Epic Store suelen pelear por llamar nuestra atención la de los jugadores y bueno, nosotros salimos beneficiados podemos sacar un par de juegos gratis recomiendo Epic Store porque miren, por ejemplo, yo no tengo no pagué nunca un juego en Epic Store y tengo más de 90 juegos y tengo juegos como GTA el Celeste, que es uno de mis juegos favoritos no sé, tenés muchos juegos el Escapista el Watch Dogs el Watch Dogs 1 y 2 Wolf Among Us tenés bocha de títulos y juegos para jugar tengo todos los Batman Kingdom Come, Hitman nada, tenés muchos juegos para probar si querés Bordaland 2 bueno, mejor dejo de nombrar porque si no no termino más pero recomiendo que usen Epic Store como una alternativa a Steam si es que no tienen plata para comprar sus juegos porque suelen regalar muy buenos juegos aprovechen eso y bueno, en los próximos 15 días intenten reclamar sus juegos era más que nada un video recordatorio para la gente que se había olvidado o para aquellos que no saben así que nada aprovechenlo y son 15 grandes juegos así que nada es eso nos vemos en el próximo video un video Gracias.